Algunos candidatos de usted señalan que lo está ventajando porque usted tiene más infraestructura. ¿Qué está pasando en su campaña? Yo creo que tengo más cariño y más respeto de parte de la gente, que agradezco mucho, que reconozco mucho a la gente noble y maravillosa de Toluca que se están sumando a la campaña de manera puntual, pero también de manera muy entusiasta.